Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Hoy vengo a hablar de Ryojin, el rey dragón, un ser mitológico proveniente de Japón que vive en las profundidades del mar. Sé que habitualmente los personajes mitológicos que suelo traer a este canal suelen ser personajes mitológicos que entrarían dentro de la temática del terror, pero sinceramente me apetecía hacer este vídeo y traeros a este personaje ya que me parecía bastante interesante. Si os gusta el vídeo, dad un me gusta, comentad lo que os ha parecido y si os gusta el canal, suscribiros. Dicho todo esto, comencemos. Ryojin es el rey dragón, dios del mar y maestro de las serpientes dentro de la mitología japonesa. En muchas versiones, Ryojin tenía la capacidad de transformarse en forma humana. Con sus joyas mágicas es responsable de las mareas y representa tanto los peligros como la generosidad del mar, algo bastante dual. Este dragón japonés que simbolizaba el poder del océano tenía una boca bastante grande, se le consideraba un buen dios y patrón de Japón, ya que la población japonesa ha vivido durante milenios de la abundancia del mar. A Ryojin también se le atribuye el desafío de un huracán que hundió la flotilla de Mongolia enviada por Kublai Ka. Ryojin a veces se asocia o se considera igual que Watasumi no Kami, otra deidad del agua o Shintokami, más conocido como Watasumi. Se cree que tiene un conocimiento útil de la medicina y es considerado como el portador de la lluvia y el trueno. Por otra parte, Ryojin también es el dios patrón o ojigami de varios grupos familiares japoneses. Ryojin es uno de los ocho reyes dragón que fueron originalmente importados de la mitología india a través de China y Corea. Es el señor del mar y de las serpientes, que pueden ser su avatar y que eran consideradas por los antiguos japoneses como una forma de dragón. Las serpientes también se consideraban los mensajeros de Ryojin y proporcionaban al rey dragón un vínculo con el mundo exterior desde su residencia en un palacio bajo el mar o en el lago de un volcán extinto. Se dice que las profundidades del lago Biwa al noroeste de Kioto es a menudo considerado el hogar de Ryojin. Las serpientes se asocian con la muerte y los truenos que se relacionan con el papel de Ryojin como portador de lluvia y tormentas. Se pensaba que Ryojin apareció en los sueños de la gente y brevemente en el momento de despertarse. El dios del mar tienen también un práctico dispensario de medicamentos útiles, especialmente para aquellos que pueden garantizar una larga vida útil. Finalmente, el dios está a menudo ligado a Asojin, los camímenones de agua dulce, manantiales y pozos. Ryojin es una forma de creencia religiosa sintoísta que adora a los dragones como Camideagua. El dios tiene santuarios por todo el país de Japón y especialmente en las zonas rurales, donde la pesca y las lluvias para la agricultura son tan importantes para las comunidades locales. Está relacionado con los rituales agrícolas, las oraciones por la lluvia y el éxito de los pescadores. En el arte, Ryojin es típicamente retratado como un dragón que habita en el mar o una serpiente gigante. Puede llevar la joya mágica redonda que representa el poder y la monarquía en Japón, con la que el dios puede controlar las mareas. El Ryojin es protagonista en varios mitos japoneses, pero reflejando la naturaleza inconstante del mar. Puede ser una fuerza tremendamente sinistra o un gobernante amable y benevolente que ayuda a los héroes en apuros. Con el disfraz de Batasumi, por ejemplo, ayudó a Hori contra el hermano del héroe Hoderi. Sin embargo, Ryojin también llegó a robar la joya que pertenecía a Kamatari, el fundador del clan Fujiwara. La joya solo fue recuperada después de que la esposa de Kamatari se sumergiera en el palacio del dios bajo el mar y la recuperara ahogándose trágicamente en el proceso. En la historia muy halagadora, Ryojin le dio una campana, aunque anteriormente la había robado al héroe Tawara Toda, en agradecimiento por haber salvado su palacio de un terrible cien pies cuyo cuerpo era tan largo que cubría una montaña entera. El héroe guerrero del siglo XI era famoso por sus habilidades en el tiro con arco, pero no fue hasta que mágicamente inclinó su cuarta y última flecha en su propia saliva que logró derribar a la criatura gigante. La campana fue dejada en el templo de Miidera y es posible que el otro regalo de Ryojin, un enorme e inagotable saco de arroz, eso explica que el título del héroe como el señor de la bala de arroz. Otra razón para dicho nombre podía ser su supuesta capacidad para lograr levantar una bala de arroz de unos 60 kilos, más o menos. Pero existieron otros regalos de Ryojin a Tawara Toda. Estos eran un caldero mágico que podía cocinar sin necesidad de fuego y un interminable rollo de brocado. Otro mito que involucra al rey dragón es el de Urashimataro. Un día el pescador vio a unos niños atormentando a una tortuga en la playa y los ahuyentó. En agradecimiento, la tortuga ofreció llevar a Urashimataro a un viaje por mar y una visita gratuita al palacio submarino de Ryojin. A su llegada, la hija del rey dragón le dio al pescador un festín y cuando finalmente se fue, un regalo de despedida de un joyero. Cuando Urashimataro llegó a su casa, se dio cuenta de que la aldea había cambiado desde que se había ido y que tampoco podía encontrar su propia casa ni a su propia familia. Luego conoció a una anciana que acababa de recordar que había sido informada de una misteriosa desaparición de uno de los pescadores de la aldea. Además, cuando abrió el joyero, salió una extraña niebla que lo convirtió en un hombre muy anciano con una larga barba blanca. En el fondo de la caja había una sola pluma y cuando Urashimataro se apoderó de ella, se transformó en una grulla, el símbolo de la felicidad, que luego voló en dirección al lejano palacio de Ryojin. Ryojin, esta vez como Batasumi, ocupa un lugar destacado en la historia de Hori. En otra leyenda, Ryojin, esta vez como Batasumi, ocupa un lugar destacado en la historia de Hori, que también se cuenta en el Kohiki o en el Registro de las Cosas Antiguas, que se compiló en el año 712 d.C. Hori, el hijo menor de Nigini, nitó de la diosa Sol Amaterasu, un día tomó prestado el anzuelo mágico de su hermano Hoderi. El anzuelo permitía al usuario capturar un gran número de peces sin ningún tipo de esfuerzo gravemente. Inexplicablemente, cuando Hori lo intentó, el anzuelo no recibió ni un solo mordisco. Y para empeorar todavía más las cosas, el desventurado pescado lo dejó caer para que se hundieran las profundidades del mar. No muy contento de saber lo que había pasado con su premio, Hoderi rechazó la oferta de su hermano de un nuevo lote de unos 500 anzuelos hechos con su espada rota. Sentado en la playa llorando, a Hori se le acercó un kami que, al descubrir su angustia, le dijo que visitara a Batasumi, que seguramente sería capaz de encontrar y devolver el anzuelo si se lo pedía con suficiente amabilidad. En consecuencia, Hori construyó un pequeño barco. Después de un largo viaje, llegó al palacio del dios mar. Allí fue recibido por la hija de Batasumi, Toyotama Hime. Asombrado por la belleza de la princesa, olvidó rápidamente por qué había navegado allí en primer lugar. Hori y Toyomata Hime se casaron con la bendición de Batasumi, quien les dio tantos regalos que necesitaron 100 mesas para exhibirlos. Sin embargo, en su feliz juventud perdieron la noción del tiempo, por lo que pasaron varios años antes de que Hori recordara que su hermano seguía esperando el anzuelo. Cuando se lo dijo a Batasumi, el dios reunió a todos los peces en el mar y descubrió el anzuelo en la boca de un besugo. Maldijo el anzuelo y le dijo a Hori que se iría junto con dos joyas con las que podía controlar las aguas que irrigaban sus campos de arroz. De vuelta a casa, después de que un tiburón o un cocodrilo le hubiera llevado, mientras la ruina le ocurría a su hermano, Hori se volvió muy próspero y vivió durante unos 500 años. En esta leyenda, como hemos podido comprobar, Ryujin era el padre de la hermosa diosa Toyomata Hime, que se casó con el príncipe cajador Hori. Se dice que el primer emperador de Japón, el emperador Himu, fue nieto de Otohime y Hori. Por lo tanto, se dice que Ryujin es uno de los antepasados de la dinastía imperial japonesa. Otra leyenda que involucra a Ryujin es la historia sobre cómo la medusa perdió sus huesos. Según la historia, Ryujin quería comer hígado de mono y, según algunas versiones de la historia, era para curar un sarpullido, que era hasta el momento incurable, y envió a la medusa a buscarle un mono. El mono logró escabullirse de la medusa, diciéndole que había puesto su hígado en un frasco en el bosque y se ofreció a ir a buscarlo. Cuando la medusa regresó y le dijo a Ryujin lo que había sucedido, Ryujin se enojó tanto que golpeó a la medusa hasta que sus huesos fueron aplastados. Ryugu-ho es el palacio submarino del dios dragón del mar Ryujin. Según variaciones de la leyenda, el castigo está hecho de cristal sólido o de corales rojos y blancos. La familia de Ryujin y sus leales servidores vivían en el famoso castillo. Supuestamente sus cuatro esquinas tienen diferentes estaciones y un solo día dentro, abarcando un siglo en el mundo exterior. Una historia icónica relata cómo la emperatriz Hinggu tuvo éxito en su ataque a Corea con la ayuda de las joyas de la marea de Ryujin. Cuando Hinggu tuvo que tratar con la poderosa armada coreana, arrojó al mar una de las joyas, el Kan-ho, haciendo que las mareas retrocedieran. Esto dejó a la flota coreana varada y los hombres se vieron obligados a abandonar sus barcos. Una vez que salieron, Hinggu arrojó el Man-ho, liberando un torrente de agua que ahogó a sus enemigos. El festival Anu-an-Masuri en el santuario y Asaka celebra esta memorable victoria. Ryujin, que encarna la enorme fuerza del océano, controla las mareas, como ya hemos dicho. Ryujin, que encarna la enorme fuerza del océano, controla las mareas con joyas mágicas de marea desde su castillo Rungu-ho. Y aquí finalizaría este vídeo. Entiendo que generalmente este no sea un vídeo que suelo subir yo en mi canal, ya que los vídeos que hago sobre dioses, personajes mitológicos y leyendas, suelen ser personajes bastante más sinistros y terroríficos. Y este suele ser bastante ambivalente, porque depende un poco de cómo lo pilles, pues puede llegar a ser un personaje algo más positivo o negativo. Pero me parecía un personaje bastante interesante para traer, de ahí que lo haya traído. Dicho esto, hasta la próxima.